El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor volar Destellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul Que tal fure a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una adicción Derrite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, Shalá, migrante mi corazón Siente emoción, haré una gentilidad Shalá, Shalá, no pienses nada Solo escucha, sueños hay en tu corazón Shalá, Shalá, no importa lo que suceda Están tu gebio para besarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!